No, no es mi intención, mamá. Luis Fernando, si hasta ahora tanto me has soportado, soporto un poquito más. Solo te pido un poco más de tiempo. Mira, si esta vez mi presentimiento no es cierto, te prometo que desistiré de la búsqueda. Bueno, ya, María, no te pongas así. Y tú, Luis Fernando, comprendes. Estoy cerca de mi hijo, Luis Fernando, lo sé. Estoy muy cerca. No, no, mejor voy a tratar de conseguir la lana prestada. Vas a volver con la misma cantaleta, mamá. Pues es que nos pueden agarrar. No pareces, mujercita. Ya, nos van a agarrar ni que nada. Debe haber mucha gente en esa casota. Ya te dije que entramos cuando estén dormidos. Oye, ¿no tendrán perros grandes? Uno. Pensaba traer algo para dormirlo. Pero ya me di cuenta que no hace falta. Es grandote. Sí, pero bien manso. Sí. Ay, ya, Nando, deja los nervios. Y pórtese como un hombrecito, sin miedo. Porque sería el culmo que tu miedo nos fuera a descubrir. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Mi tío. Mamita. Adiós, hijo. ¿Tú también te vas a dormir temprano? Ay, me sigue doliendo un poco la cabeza. Pero no tengo sueño. Si quieres, vente conmigo al despacho. Tengo que revisar unos papeles. Puedo hacerlo mientras escuchamos un poco de música. Mejor me recuesto un ratito, mi amor. Y si se me pasa el dolor, bajo al despacho. Como quieras. Espero. Déjame ver cómo va la cosa. Ay. Ya empezaron a apagar luces. En chico rato nos metemos. ¿Ya te vas a dormir, María? No, Lupe, no. Voy a recostarme a ver si se me pasa el dolor de cabeza. Después quiero bajar al despacho con Luis Fernando. Estuvo un poco agresivo por la salida de hoy. Todavía no se acostumbra después de tantos años. Ni se va a acostumbrar. Se te ofrece algo, hija. Ay, no, mi Lupe. Acuéstate ya. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Te apago la luz del techo? Sí, por favor. Mi hijo. Mi hijo, mi hijo. Ya está más oscuro. Llegó el momento, Manu. Vamos a buscar un lugar por donde meternos a la casa. La torre. ¿Qué pasó? ¡El perrote! Pero no lo ves lo manso que es. El manso y tú, Menso. Ay, se va a poner a labrar. Vente, vamos a darle su coba. Pero es que... Es que eres cobarde. Ándale. No te dije si ya lo había bicenteado trepado en la barda. Sí, tenías razón. Bueno, ponte el pañuelo en la cara, ándale. Y tú ponte el tuyo. No traje más que ese. ¿Y entonces cómo le vas a hacer? ¿Sabes qué onda? En realidad, quien necesita la lana eres tú. Métete tú solo. Agárra lo primero que encuentres de valor. Todas otras cosas, claro. Y sales de volada. ¿Y tú qué vas a hacer? Me quedo aquí cuidando al perro. Por si se le ocurre armar al buroto. No, es que no puedo. Así no hay menos chance de que nos sorprendan. Además, el del problema eres tú. Acuérdate que lo estás haciendo por salvar a tu madrecita. Sí, sí, es verdad, no lo notas. Bueno, ándale. Busca por dónde entrar. Ya hay que esperar a su madre. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No! ¡No! ¡A la delegación no me lleve! ¡Pobre muchacho! Está desesperado Luis Fernando, a lo mejor está diciendo la verdad Déjalo, por favor, Luis Fernando Mira, bastante desgracia tiene ya con haber caído tan bajo Siendo tan joven, Luis Fernando Señora, usted que es tan buena, dígale que no me lleve a la delegación Mi mamá se me está muriendo y necesito dinero para su medicina ¡Se lo juro por la vida de ella! ¡No deje que su esposo me lleve a la delegación! ¡Porque mi madre se muere! ¡Fernando, Luis Fernando, por favor! No estás oyendo, hijo Déjalo que se vaya No seas ingenuo, papá Todo esto no es más que un teatro Para que lo dejen en libertad Y después ir a robar a otra parte ¿Qué? ¿Vas a hacer causa común con delincuentes? ¡Urbano, acompáñame! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡No! ¡Gracias por ver el video! Señora, mi mamá está recién operada en la clínica Santa María Se llama Agrippina Pérez ¡Ay, por favor! ¡Agarlo de ya un papel de los tádicos! ¡Es que no puedo llevar lo que me pidieron! ¡Por favor! ¡Ya, vamos! ¡Ya! ¡Espernando, por favor! ¡Espernando! ¡Espernando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se lo juro! ¡No, mamá, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Pero estaba robando María! ¡Es un niño, Lupe! ¡Debe tener la misma edad que tendrá mi hijo! ¡Pero este no es tu hijo! ¡Como presentías! ¡Tiene su madre! ¡Ya lo oíste! ¡Se llama Agrippina! ¡Agrippina Pérez! ¡Dios! ¡Pero cómo Luis Fernando puede ser tan cruel! ¿Cree que el muchacho puede estar fingiendo, María? ¡Y quizás sea verdad! ¡Por eso no me puse rotundamente a que se lo llevara! ¡No, no, tío güero! ¡Ese sufrimiento no es fingido! ¡Ni su llanto! ¡Que es un clamor desesperado! ¡No puede ser mentira, tío güero! Bueno, ¿y a todo esto dónde está María de los Ángeles? Debe estar en su cuarto durmiendo Es raro que no haya bajado ¿Le habrá sucedido algo? Yo voy a ver Estás muy nerviosa, María Es que ese muchacho no puede ser malo, tío Lo hemos visto trabajando, vendiendo billetes de lotería Tiene que ser verdad que su madre se está muriendo Que le pidieron un medicamento y no tenía con qué comprarlo Por eso entró a probar Y está profundamente dormida No se enteró de nada ¡Ay, menos mal! Ya, María, ya cálmate Doña Victoria, doña Victoria, tengo que ir a esa clínica Tengo que averiguar si lo que dijo ese muchacho es verdad Tengo que ir a la clínica, Santa María Tengo que ir Yo puedo acompañarte Pero ahora es muy noche Y no nos van a permitir entrar de visita Ay, ya mañana, doña Victoria Pero si es verdad lo que dijo ese muchacho Nadie podrá impedir que yo ayude a su madre Ni siquiera Luis Fernando podrá Nadie ¿Así que entró a robar en su casa? Sí, sorprendió a mi esposa Menos mal que ella tuvo tiempo de gritar Yo la escuché, salí del despacho con la pistola y lo atrapé Yo no quería robar Solo quería un poco de dinero para la medicina de mi mamá Pensaba devolverlo después ¿Quién te va a creer esa mentira, muchacho? Ahí en mi casa montó un drama para conmover a mi esposa Pero yo no transijo con delincuentes Y en esta edad menos aún Porque al taparles la falta, en lugar de hacerles bien, se les perjudica ¿Tu nombre? Nando Eso no es nombre Bueno, Fernando ¿Apellido? Pérez ¿Nombre de los padres? Mi madre se llama Grifina Pérez ¿Y el padre? No tengo Nada que llegue el muchacho No, doctor Seguro no ha conseguido el dinero Qué problema cuando no tenemos lo necesario Y hay que pedir a la familia del paciente que lo aporte Algunos son tan pobres Bueno, que continúe con el suero, doña Grifina Mientras tanto, yo voy a la sala 2 Si se presenta algún problema, me avisa enseguida Cometiste una infracción y tendrás que pagar por eso No, no me pueden dejar preso Mi mamá se está muriendo Lléveselo Hasta que se le traslade al consejo de menores No, no, mi mamá se muere No, tengo que verla Por favor, no me encierren No Todos son iguales Inventan cada historia Para ver si lo convencen a uno De que los dejen libertad Pero el mayor daño que puede hacerles Es precisamente perdonarlos Y dejarlos libres Para evitar que ese muchacho sea el día de mañana Un delincuente Tiene que darle el castigo que se merece Gracias, Urbano Buenas noches De nada, joven Buenas noches Que descanse ¿Hicieron algo al muchacho? Por supuesto que no Quedó detenido Como es menor de edad La acusación que presenté Soy historia Ni Marianta Que barrio Ay No 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 No